¡Muchas gracias! 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 ¿Cuál es la preocupación de la Federación Médica con respecto a este panorama sabiendo que se están detectando por lo menos unos 300 casos aproximadamente en el día? ¿Cuál es la preocupación? En estos momentos es que el trabajo siempre se ha realizado sin planificación y que vamos a volver nuevamente a convertirse en bomberos apagando incendios, ¿no? buscando un barón de oxígeno, buscando una camilla, corriendo del Hospital Santa Rosa llevando una camilla al frente, ¿no? A las carpas, ¿no? Y esto pues nos preocupa, ¿no? Porque los lugares, ¿no? Que se... como la videnita, ¿no? Como... Están desactivados. Están desactivados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, al estar desactivados, si los casos se siguen incrementando, ¿no? Y aparte que Santa Rosa, ¿no? Donde es del Minza, ¿no? Nivel 2, Hospital Nivel 2, ya colapsó. Muchas gracias, Annalie, por el pase. Nosotros hemos llegado hasta la casa de la familia Moyano Orna y vamos a conversar con Magda Orna, es dueña pues de toda esta puesta en escena de nacimiento. Son cerca de 100 Jesús, 100 niños Jesús y 90 pesebres. ¿Cómo está? Bienvenida a TV Perú. Coméndonos, por favor, sobre esta instalación de estos nacimientos aquí en su hogar. El nacimiento acá en mi hogar, como ya les he manifestado, en una parte introductoria tiene exactamente 90 pesebres, 100 niños y se le denomina mi nacimiento MHJ6 Moyano Orna y mis seis hijos que tengo. ¿Cuántas piezas son más o menos las que tienen acá? Piezas en animalitos, en todo, niños, todo, por lo menos pienso yo que debe ver como 10 mil piezas porque hay piezas y miniaturas que realmente, para contarlas todas, la verdad que creo que me cansaría estar contando de una en una. Sí, pues, ¿cuánto tiempo demoró en armarlo? Me demoré en esta oportunidad un mes completo. ¿Con ayudas? Sí, con la ayuda de mi nuera, porque es todo lo que esté hecho, paredes en la parte alta, ella me ha ayudado y poner la decoración de los foquitos. Eso es el apoyo de mi nuera y mis dos hijos también que me han ayudado a construir la reja, digamos, que da el inicio al portal. Y también, este, mi esposo. Todos aquí prácticamente, todos mis hijos me ayudan de una manera u otra. ¿En cuántos ambientes están? Tenemos dos, cuatro ambientes que he utilizado para, ahí fuera del ambiente del patio, que vendrían cinco ambientes que está construido todo lo que es elaborado mi nacimiento. Y hay nacimientos de diferentes partes de la región del Perú y también de otras ciudades. Hay una costa, sierra y montaña que representa a mi país, a quien amo mucho, mi Perú, y también hay este de extranjeros, pero que representa a los que son los niños nacimientos del mundo. O sea, y aquí incluyo a todos en general, porque todos somos hermanos y todos debemos de querernos. Haga la invitación a las personas que quieren visitarla y disfrutar de este hermoso nacimiento aquí en su casa. Bueno, yo invito a todo aquel y a persona que quiera venir a disfrutar, a mirar, a tomarse foto. Están las puertas abiertas, mis brazos abiertos para atenderlos también, pero con el debido cuidado. Muchas gracias, señora Magda, y agradecido sobre todo por dejarnos entrar a su hogar. Muy bonito y felicitaciones a usted y a toda su familia. Analíste la información que tenemos con este gran nacimiento que podría ser el más grande del norte del Perú. Con esta información, regreso contigo, Estudios. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el servicio de pediatría del Hospital Materno Infantil El Carmen, aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. En este momento, los pequeños internados en este nosocomio están recibiendo a los efectivos de la Policía Nacional, quienes han traído un show infantil y también les están entregando los regalos de Navidad. Aquí están reunidos los miembros de la comisaría de la familia, exactamente, quienes son los encargados de llevar este momento de alegría a los pequeños que están internados en este hospital, que es el más céntrico de la ciudad de Huancayo y tiene una referencia macroregional. Aquí vienen niños de toda la región del centro del país. Su nombre. Buenos días, soy la técnico de Tercer Ángela Campos Loaiza de la comisaría de familia. ¿En qué consiste el show que han traído ustedes hoy día? Bueno, el día de hoy todos los efectivos policiales nos hemos disfrazado, estamos haciendo nuestro evento para poder llevar alegría a los niños ya que está cerca la Navidad. Estamos yendo a diferentes lugares de la provincia de Huancayo y también hemos venido el día de hoy a traer a los niños que están internados en el hospital. Un show muy especial con Papá Noel, nuestro payasito, para que disfruten, ¿no? Ya que ellos de repente van a pasar su Navidad internados aquí. Ahora, ustedes han hecho una campaña de recolección de juguetes, de tal vez prendas de vestir que la población ya no usa. Así es, todos los años la comisaría de familia ha estado solicitando en estas épocas a la población huancaina para que nos pueda donar juguetes, no solamente juguetes nuevos, sino de segunda, cochecitos, cunitas, ropas, para adultos mayores, para niños de segundita en buen estado, porque lo hacemos llegar a este tipo de personas que de repente son de bajos recursos económicos. No solamente nos vamos a los hospitales, el día viernes vamos a estar en el hogar de niños huérfanos y abandonados en desprotección por sus padres o de madres adolescentes. El día de ayer también nos hemos constituido a Chalhuas, que está a dos horas de la ciudad de Huancayo, que son anexos muy pobres, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido este año, llevar esas cositas a gente que realmente lo necesita. Bien, lo que debemos dar a conocer es de que también esta campaña de recolección de juguetes y prendas de vestir continúa en la comisaría de la familia. Entonces, hacemos una invocación a la población de Huancayo para que pueda llevar lo que ya no usa a la comisaría de familia. Es la información que compartimos desde el Centro del País. Adelante, estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto que sí, es una costumbre que tenemos todo el Perú, todas las familias. Y sí, ya comprando algunos detalles que en estos días estamos a prácticamente tres días de la Nochebuena, que es un espacio sumamente vital de compartir, de esperanza, pasar en familia. Claro, de unión familiar, donde llega la fortaleza, el compartir con la familia, porque muchas veces van a llegar también de otros países, de otras regiones, nuestra familia, ¿no? Y es una unión, una armonía familiar. Así mismo, ¿qué plato vas a preparar en la Nochebuena, Briseida? Así es, por supuesto, como de costumbre, un chanchito o un pavo, como siempre de costumbre. Además, también creo que es un espacio de poder reactivar la economía en las distintas regiones, que tras estas, tras diez días prácticamente, que estuvimos suspendidos, distintas actividades comerciales, y es fomentar esto. Efectivamente, Briseida. Entonces, despidamos. Hasta mañana con todo el público y pues, vámonos.